listas muy bien muy buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de los seminarios de LAPS hoy vamos a tener un juego que espero que sea bien bien interesante y que exploremos juntos todas las posibilidades de este juego para el desarrollo de un pensamiento estratégico en un entorno competitivo yo soy Jorge Andrick Parra Valencia muy bien antes de iniciar recordarles un poco que es UTELAPS, UTELAPS es una iniciativa en donde queremos apoyar las ideas para que lleguen a los mercados darles soporte en tecnología informática y en general empoderar al público con herramientas de modelamiento simulación y ciencia para enfrentar este mundo cada vez más complejo con mayor éxito entonces en UTELAPS le permite usted tener un acompañamiento de las ideas para llegar hasta el mercado reducir el tiempo y riesgo para llegar a una idea de mercado modelar modelar modelando la propuesta de valor de las empresas nosotros podemos afinar todo el tema del mercadeo y apoyarlos en el mercadeo y obviamente nosotros ofrecemos sistemas para soportar la operación de sus emprendimientos y de esta manera hacerlos más escalables y los seminarios UTELAPS que es la actividad que nos encontramos hoy son una propuesta para personas que quieren conocimiento práctico de alta calidad que puedan utilizar en el día a día para mejorar su vida tratamos de utilizar un lenguaje sencillo sin complicaciones usando las mejores herramientas disponibles para en el menor tiempo posible y con una muy baja inversión poder disfrutar de nuevas tecnologías que ustedes puedan aplicar en el día a día muy bien hoy vamos a mirar hoy vamos a hablar de una de una plataforma y de un juego de un juego estratégico que se basa en la lucha en una lucha competitiva en un mercado en este momento tenemos muchos ejemplos ahora vamos a ver de esta luchas competitivas de plataformas el que vamos a trabajar se se definió para videojuegos pero como vamos a ver ahora esto tiene una cantidad de aplicaciones muy muy interesantes y vamos a tratar de explicar claramente el principio que hace que sea difícil e interesante el reto que vamos a tener muy bien vamos a mirar este el objetivo de aprendizaje que también es muy importante aquí tenemos tenemos toda una pues toda una lógica en el diseño de estas herramientas como vamos a ver ahora esto es una herramienta del MIT diseñada por John Sterman y fundamentalmente lo que se quiere es que podamos enfrentarnos al reto de la competencia estratégica en mercados de múltiples caras con múltiples externalidades en este caso vamos a tener externalidades de red muy importantes que nos van a permitir desarrollar ese pensamiento estratégico tan importante en estos momentos en estos momentos en los que necesitamos desarrollar habilidades para enfrentar la complejidad hablábamos ahora de las situaciones en las cuales pudiéramos utilizar esta situación que vamos a ver hoy la podemos usar en plataformas que tengan que ver con videojuegos con celulares por ejemplo ahorita los operadores de celulares entraron en una en una guerra por la llegada de un nuevo operador con unos precios muy bajos ahora vamos a ver que hay unos riesgos importantes hay unos riesgos interesantes ahí lo podemos trabajar por ejemplo para pensar todo el tema de la competencia entre celulares entre compañías manufactureras de celulares no sé si ustedes vieron la noticia hace apenas unos días LG renunció salió del mercado de los celulares también para ver que hay unas hay una serie de decisiones que uno toma que si no son las correctas lo pueden terminar a unos terminar sacando de un mercado como en el caso LG LG produce excelentes por ejemplo televisores es una empresa tan buena como Samsung tan buena como Apple pero equivocaron su estrategia y hace una semana dijeron no vamos más en el mercado celular salieron de ese mercado así como por ejemplo Samsung hace unos años salió del mercado de los portátiles y me atrevo a decir muy buenos portátiles hacia Samsung pero fíjense que hay una serie de decisiones que que lo pueden llevar a uno a salir de un mercado obviamente pensemos en todo lo que se implica para una compañía todo el tema de desarrollo todo el tema del talento invertido y que por no haber entendido la situación en la que se encontraban y terminan saliendo terminan saliendo bueno vamos entonces a mirar el tema el tema yo creo que eso lo podemos mirar de una vez sobre la plataforma voy para la plataforma aquí le voy a pasar a mis a mis a mis a mis asistentes el enlace para que por favor lo pasemos a nuestros asistentes aquí simplemente le voy a pasar la página la página de una vez la voy a pasar por aquí va a dar una pequeña vuelta pero ya la van a ver en breve también en sus en su chat porque también la idea es que ustedes lo jueguen después de que nos hagamos un poco la experiencia lo jueguen y obviamente pues es un recurso libre lo pueden usar entender y todo eso aquí va aquí se lo pasé por aquí por interno a mis asistentes ellas en breve lo estarán pasando por el chat si no yo también voy a intentar pasarlo por el chat un segundito ya lo paso como para que una vez a ver chatear si aquí ya lo pasaron ah perfecto gracias muy amable bueno bien entonces aquí simplemente coloca uno un nombre voy a jugar como individual aunque también pudiéramos hacer juegos en grupo pero no le quiero poner esa complejidad en este momento vamos a jugar individual voy a colocar un nombre por GA simplemente cualquier cosa y me logueo listo ya estoy logueado aquí voy a explicar algunos temas luego vuelvo a la presentación una de las cosas que tienen estos juegos es que tratan de reducir al máximo la complejidad y tratan de reducir al máximo las decisiones que uno toma no por no por no por quitarle realismo al juego sino por tratar de destacar lo que realmente importa en el juego este juego tiene tres decisiones el precio de la consola el número de títulos que usted quiera subsidiar al año de la consola y lo que usted está dando por regalías para los que desarrollen para su plataforma recordemos que estamos simulando la batalla con la supremacía de las plataformas de videojuegos aquí para también para simplificar solo tenemos dos competidores usted y la competencia y la suma de los dos pues definen la industria eso es muy importante aquí por ejemplo arrancamos iguales todos 50-50 también es una situación ideal pero también se puede considerar que es realista todos vamos a arrancar iguales para ver entonces cómo van cambiando las estrategias permítame vuelvo un momentito a la presentación quiero mostrarles algo ah por cierto hay hay unos elementos muy importantes que vamos a ver ahora que hacen que esto sea bien bien interesante que es el 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 nivel que usted logra de mercado gracias a qué tanto logra usted que sus usuarios instalen o la gente los compradores instalen su plataforma y obviamente la instalación la base instalada de su plataforma depende de las ventas obviamente entre más grande sea esa base instalada más atractivo más atractiva va a ser el tamaño de su red y obviamente el tamaño de su red y obviamente porque el tamaño de su red porque recuerden que normalmente estos juegos ya son juegos en línea hay grupos de amigos que juegan el juego hay hay competencia entre ellos entonces cuando uno o dos compran eso rápidamente se multiplica ese efecto y hace más interesante su plataforma lo cual aumenta su porcentaje de mercado su torta de mercado pero también aumenta el atractivo de la industria eso refuerza que hay dos ciclos de refuerzo que llevan a que se vuelva a que se refuercen se incrementen las ventas de su plataforma esto es lo que se llama aquí en este caso el efecto de red directo el otro efecto de red es el efecto de red indirecto que tiene que ver ustedes se imaginarán con con todas esas con todas esas cosas que hacen atractiva una red que están llamémoslo así que las define el proveedor el generador el dueño de esa plataforma de videojuegos en cuanto por ejemplo a decisiones clave como cuánto le vamos a pagar a las personas que desarrollen para juegos para esta plataforma cuántos juegos voy a subsidiar al año y subsidiar a juegos es importante porque eso te ayuda a atraer personas que luego obviamente compren juegos no subsidiados pero ese está fundamentalmente este ciclo está fundamentalmente relacionado con que en función de su base instalada hay un hay una expectativa de mercado alrededor de su plataforma lo que hace lo que hace que se hayan las expectativas con respecto a ganancias para los que producen productos complementarios de su plataforma lo cual hace que se generen esos productos lo cual hace muy atractivo muy atractiva su plataforma y lo que le hace aumentar su porcentaje de mercado y también la el atractivo a la industria como un todo esto que significa que no no es simplemente el problema del precio de mi consola sino es como yo logro hacer atractivo para terceros que desarrollan contenidos que desarrollan juegos y producir más juegos una gran mayor variedad de juegos por un lado y por otro lado qué política tengo para atraer esas compras de esos juegos que vamos desarrollando entonces vámonos de nuevo aquí al simulador el simulador nos da muchísima información podamos ver prácticamente todo lo que está sucediendo y la idea es que tengamos en cuenta toda esta información esto obviamente uno pensaría que sistemas de información de la empresa y de la industria de la empresa debería monitorear la industria para ir llevando toda esta contabilidad tanto lo que voy haciendo yo como lo que va haciendo mi competidor para poder ir mirando cómo va las variables fundamentales el precio de la consola fíjense que más o menos estamos arrancando iguales o un poquitico más costoso el competidor 261 frente a 250 pero ahora podemos afectar eso el market share cuál es mi porcentaje de mercado recordemos que esto es que esto también habíamos dicho que por esos ciclos de realimentación que acabamos de ver no es tan fácil no es tan fácil encontrar la estrategia correcta y se puede presentar que la situación gracias a esos ciclos de realimentación que acabamos de ver de que de que el que logre ganar al comienzo con la estrategia se queda con todo es decir que es clave lo que hagamos al comienzo porque si no logras al comienzo entender lo que está pasando vas a perder y vamos a jugar varias veces para verlo para ver efectivamente lo que está pasando tenemos varias varias decisiones por tomar voy a tomar una decisión voy a arrancar o para que lo vean voy a asumir voy a irme muy muy similar a lo que está haciendo allá mi competidor mire el competidor me está hablando de que me va a enviar algo así como 261 voy a hacer algo similar algo un poco más económico 260 voy a tratar de 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 ser un poquito agresivo al comienzo cinco títulos se supone que llamémoslo así no no estamos así no estamos modelando no estamos asumiendo que hay que ir a buscar este dinero en mercados o en préstamos no el dinero aparece obviamente que esto complicaría las cosas si no tuviera que salir a buscar dinero y luego responder por ese dinero eso sería complicado en términos de inversión sobre todo cuando los inversionistas vean en los resultados de lo que usted está haciendo en el mercado eso puede ser complicado agravar las cosas pero obviamente queremos mantener la complejidad y vamos a subirle un poquitico aquí las royalties como para ser atractivos al menos para no empezar tan mal vamos a estar avanzando por un año y este botón advance es el que nos va moviendo año a año voy a moverme un año ¿listo? ¡ay! nos movimos un año fíjense que arrancamos arrancamos y algo está haciendo mi competencia que le permitió ganar tener un ingreso neto mayor y también como ustedes se dan cuenta está ganando está ganando porcentaje de mercado aquí están aquí van saliendo los datos fíjense fíjense que mi competencia pagó menos en regalías parece que está más conservador con el tema de las regalías yo tuve yo tuve un revenue mejor seguramente porque tuve más ventas a ver aquí tenemos el ingreso neto no obstante fue más bajo me está ganando en términos de acumulación de ganancias está enviando está enviando más consolas tenemos una base instalada muy similar aquí hay un tema de compatibilidad de formato que tendrá que ver ahí con como estamos definiendo allá internamente si me puedo cambiar o no cambiar de formato eso puede ser importante el tema de las regalías fíjense que yo estoy pagando mejor las regalías él está pagando un poquito menos bien fíjense que yo subsidie cinco juegos él no subsidió ningún juego es decir yo estoy siendo más agresivo acá esperando que eso me ayude no me está ayudando está vendiendo más juegos la competencia muy bien el número de títulos está más o menos igual juegos compatibles instalados 50-50 que esa también es una esto yo me imagino que esto lo puede uno también configurar pero por ahora quedémonos en nuestras decisiones bueno le voy a preguntar a los que están aquí qué harían a ver Edna tú qué harías en este momento frente a este competidor agresivo por ejemplo qué precio pondría Edna de la consola voy a preguntarles a cada uno una interacción como para hacerlo más interactivo Edna cuánto le pondrías al precio de la consola este señor esta competencia nos bajó el precio a 252 nosotros estamos en 260 tú qué harías le sube le bajas te quedas igual podríamos dejarlo igual ok pero obviamente estamos más costosos ¿no? sí pero dejémoslo igual bueno número de títulos subsidiados él no está subsidiando nada ¿seguimos subsidiando o no subsidiamos para este año? podríamos seguir subsidiando en ese sentido pues estaríamos haciendo algo diferente a él también ok y las regalías pagarían más pagaría menos él está pagando 15 nosotros pagamos 30 podríamos bajarlo a 25 tal vez vamos a bajarle un poquito listo 25 listo eso debería ayudarnos con la caja ¿no? y con las ganancias ¿no? bueno listo vamos a darle vamos a darle avance listo bueno fíjense fíjense que nuestro competidor hizo algo respondió nosotros logramos acercarnos porque estábamos más lejos fíjense estábamos más lejos nos acercamos un poco recortamos un poco la distancia pero sigue nos sigue ya me voy a decir sigue estamos en la pelea pero sigue ganando ¿no? sigue ganando vamos a mirar un poco los datos las ventas se está vendiendo más en regalías está pagando menos tiene mejores ganancias tiene mejores ingresos netos tiene ganancias acumuladas mejores a ver está está haciendo más entregas de consolas tiene una mejor base estamos todavía en una pelea no estamos tan lejos todavía estamos peleando 45% tenemos nosotros frente a 55% de la competencia todavía fíjense que le tocó subir fíjense que nos respondió aquí vemos algo que hizo de respuesta subió subió la las las revenue la royalties subió lo que está pagando nos respondió llamémoslo así o sea como que él se sintió nos respondió a lo que estamos haciendo vio algo que seguramente le pareció peligroso y subió un poquito y obviamente nosotros nos bajamos también fíjense que empezó a subsidiar títulos o sea como que parte de la respuesta es igualarnos ahí fíjense que acuérdense que él no estaba subsidiando ¿no? los 10 tenemos entonces los dos tenemos 10 títulos 10 títulos subsidiados más económicos aquí están las ventas están mejores en ventas en ellos están mejores en entrega en compatibilidad de juegos están un poquito mejores bueno sigo a ver quién quiere voy a ir con a ver con Dana a ver Dana ¿qué hacemos ahora? la idea es no dejarnos sacar de este mercado ¿qué hacemos con el precio? estos estos señores están bajando el precio ¿lo bajamos? sí lo podríamos bajar pero muy poco como a 200 a 250 que lo tienen ellos no ellos están en 241 entonces es 250 ¿sí? bueno listo van a dar esos 250 listo número de títulos subsidiados ¿seguimos con esos 5? ¿le bajamos o le bajamos? no sigamos con los 5 para tener como un plus sobre ellos regalías estamos en 25 y ahora están en 20 ¿le bajamos o le subimos? ¿qué es lo que le pagamos? ¿23 se puede? ¿a los que están aquí? perdón esto es lo que le estamos pagando a los que desarrollan los juegos que eso es muy importante hay no hay que tenerlos contentos porque si no no también tenemos que pensar en nuestra rentabilidad ellos están pagando 20 nosotros 25 ¿qué hacemos? sí pero luego empiezan a tener los juegos mala calidad y perdemos nosotros y vamos de pronto ¿listo? ¿le damos así? sí listo a ver me voy ya bueno fíjense que estamos seguimos perdiendo todavía mercado yo diría que lentamente pero seguimos perdiendo o sea no 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 logramos no logramos cambiar las cosas aunque estamos compitiendo ¿no? pero obviamente la cosa no pinta bien fíjense que nuestra competencia está está ganando ingreso neto estamos perdiendo mercado nosotros estamos ellos están más baratos que nosotros miremos a ver qué otro dato interesante vemos por acá fíjense que se bajaron bajaron el precio bajaron más el precio bueno bajaron lo subieron un poquito no están más bajos que nosotros el costo fíjense que ellos son más baratos en producción por unidad claro que eso tiene que ver con nuestra con nuestro esquema de subsidios y nuestras regalías porque asumiríamos que todo lo demás es igual lo que está cambiando es nuestras regalías y los subsidios y el precio pero en este caso de costos pues nuestros subsidios y las regalías nuestros subsidios y las regalías están ganando más están pagando más de regalías tienen mayores ganancias tiene un ingreso neto mayor tiene unas ganancias acumuladas mayores tienen mayores entregas tienen una mayor base instalada tienen mayor compatibilidad de formatos fíjense que están pagando menos de regalía que nosotros fíjense que subsidiaron un juego más nos cambiaron eso o sea tampoco podemos quedarnos quietos porque mire estos nos subsidieron un juego más y eso hace que nosotros en términos acumulados tengamos 10 juegos y ellos tienen 12 juegos y aquí están las ventas ventas que más tenemos por aquí ventas envíos y compatibilidad de juegos miremos algunas cosas acá a ver si tenemos una información interesante aquí están las ganancias totales aquí está cómo ha venido la cosa muy parejita en términos de lo que estamos pagando de regalías y lo que están dando las consolas el tema de los bienes aquí están las regalías aquí está la base instalada la compatibilidad nosotros estamos perdiendo compatibilidad y la disponibilidad de juegos ellos tienen más juegos que nosotros tal vez estamos perdiendo por aquí por la disponibilidad de juegos aquí ya como en unos datos ya de la industria en términos generales pues vemos que las cosas en términos de industria van bien pero no podemos no queremos salirnos de que nos vayan a sacar de la industria bueno y aquí tenemos un poco lo que hemos visto de cómo está la base instalada bueno a ver con quién seguimos será que ya está por ahí Gamaliel Gamaliel nos quieres decir cómo cómo propones que hagamos la siguiente jugada buenas noches cómo estás hola buenas noches ok andry todos yo lo que pasa es que no entiendo claramente el el efecto del bueno el tema de las regalías es de lo que se vende por cada título cuánto le queda a ellos y cuánto nos queda a nosotros cierto lo que estamos diciendo es el porcentaje es el porcentaje que le queda a ellos cierto entre más alto es más favorable para ellos para los desarrolladores estamos pagando lo que le estamos pagando al desarrollador del juego lo que le pagamos a los ingenieros de afuera que les decimos venga usted me desarrolla un juego y yo no voy a pagar tanto por eso y ellos están pagando menos están pagando menos pero en las gráficas de resultados yo no veo no veo dónde estamos impactando con esa decisión tú me puedes mostrar eso ok a ver venga miremos fíjate fíjate que el impacto está en dos cosas bueno primero en los juegos subsidiados fíjate que aquí en esta en la disponibilidad de juegos ¿por qué? porque se está asumiendo que la de los juegos duran dos años entonces nosotros hemos mantenido una decisión de cinco juegos al año ¿recuerdas? por lo tanto nosotros tenemos diez juegos disponibles ok ¿cuál es el impacto? que ellos aumentaron y tienen doce juegos ahí nos están haciendo daño ¿por qué? por la externalidad de red indirecta porque tienen más juegos disponibles que nosotros ahí nos están haciendo daño pero esa es una decisión directa ¿cierto? o sea nosotros decidimos bueno vamos a hacer diez por ejemplo pero ¿cómo influye el tema de las regalías en un punto dado? puede ser que no haya suficientes desarrolladores dispuestos a desarrollar los títulos que uno decide acá y por más que uno diga voy a hacer diez no haya desarrolladores ¿será? no no eso no lo está asumiendo el juego eso es eso es una cosa que tú planteas que me parece bastante razonable pero el juego no nos no nos no nos no se está metiendo con eso es decir si tú pides aquí diez juegos los diez juegos van a llegar sí entonces y lo que sucede es que tiene un costo para nosotros claro nos va eso nos va nos va a afectar la caja pero ¿cuál es la la apuesta? es decir nos afecta la caja pero aumentamos la pena pero la gente quiere comprar más claro y somos más atractivos y lo que decíamos que tenemos que tener en cuenta ese efecto de red indirecta para que nuevamente somos más atractivos hay más desarrolladores hay más títulos más gente quiere estar en la plataforma que es lo que nos está haciendo daño ahora y por cierto fíjense que la diferencia es muy poca pero el efecto es grande porque nos están nos están sacando poco a poco del mercado ¿cuánto le ponemos ahí Gamaliel? no yo haría algo radical porque creo que en el tiempo pareciera pues en la vida real y por lo menos en el juego que los costos van bajando y entonces uno esperaría incluso también por la misma competencia pues poder ofrecer un precio más bajo claro y lo otro es que lo que tú dices hay que hacer algo radical porque el juego tiene 10 años y esto si esto es como nos están diciendo si no lo nivelamos rápido nos van a sacar yo me diría ellos están yo percibo que ellos están bajando 10 10 pesitos 10 dólares más o menos cada año fíjate que en precios 2.32 exacto pero se esperaría yo esperaría que para la siguiente que este es el precio por retrovisor cierto es decir no sabemos cómo van a jugar ellos ahorita correcto pero uno podría predecir o yo me atrevo a predecir que ellos van a poner ahorita un precio como de 222 ok yo diría saquemos uno con un menor precio no sé 2.15 15 listo 2.15 número de juegos yo haría me votaría con 10 ahí 10 juegos listo y le bajaría yo le bajaría a esa a esa royalty porque no veo claramente donde donde nos beneficie tenerlo más alto entonces nos igualamos igualémoslo a ellos listo bueno nos fuimos muy bien gracias nos fuimos a ver cómo nos fue bueno a ver qué pasó aquí miremos miremos ah bueno fíjense se bajaron a 2.10 o sea se bajaron más de lo que habíamos pensado fíjense que tienen un poquitico más más económica la consola aunque nosotros también bajamos nuestro costo porque nuestro costo era alto por lo que estábamos haciendo también de y fíjense que tuvimos un efecto también de red vamos a ver ahora tuvo que haber sido mejor pero seguimos perdiendo mercado a ver qué más aquí nuestro royalty revenue ellos están pagando más de royalties pues en parte porque están vendiendo más también el revenue también de ellos es superior en ingreso neto también ya casi nos están triplicando en ingreso neto grave nos vaya casi nos van a doblar nos están doblando ya casi un poquito en cuanto a a las ganancias acumuladas a ver los envíos de consolas también están bastante altos la base instalada también ellos ya están en 10 millones nosotros en 7 millones la compatibilidad de formato 40-60 fíjense que se subieron miren una cosa que hicieron nos subieron la regalía en 1% es decir la pelea ahora es por 1% pero bueno aquí hay ellos trataron de moverse algo sin afectar fíjense que nos igualamos en el número de títulos subsidiados pero traemos un efecto llamémoslo así de de disponibilidad de títulos en donde nos están tienen más títulos que nosotros por las decisiones del pasado que más por aquí compatibilidad de juegos 41-59% bueno con quien sigo por acá con Claudia hola Claudia buenas noches ¿cómo estás? ¿estás ahí Claudia? ¿puedes hablar? hola sí sí hola Claudia ¿me escuchó? sí muy bien hola ¿cómo estás? bueno bien ¿qué hacemos? estos señores estos señores nos tienen esto muy difícil ¿qué harías? ¿qué harías para la siguiente la siguiente interacción? vale yo creo que pues igual si hay que pues por lo menos igualar al último que sería 2-10 bueno listo 2-10 ah bueno por cierto les cuento una cosa aquí así es como también se puede dar una guerra de precios ¿no? no significa que tenemos que meternos porque ya estamos metidos pero podemos ver juegos y simulaciones en donde si empezamos todos a bajar el precio terminamos buscando liderazgos en costos y esto es lo que se vuelve en la literatura es un océano rojo entonces el que sea capaz de manejar mejor sus costos es el que va a predominar porque estamos en una guerra de precios terrible ese es un riesgo que corremos ahí ¿no? bueno pero bien muy bien 2-10 número de títulos Claudia ¿cuántos tienen ellos? ellos fíjate en este momento a nos toca hacer algo agresivo porque nosotros tenemos 13 títulos ellos tienen 20 ok pues subámosle a a qué a los 15 o 20 no sé no pues igual leemosle pues igual tenemos que hacer algo radical lo que aquí ya ¿sabes qué te parece si hacemos algo que 25 20-25 vámonos con 25 a ver qué pasa claro esto nos va a pegar en las ganancias a no ser de que tengamos el efecto de red esto seguramente tiene un costo llamémoslo así en el oxígeno en la caja de la de la empresa pero vamos a ver si las ventas nos ayudan y bueno ellos se subieron a 21 en las royalties aquí están fíjate que en royalties esta pelea está entre 20-21 ¿tú qué dices? ¿lo dejamos ahí? no yo creo que mantenerlos ¿ahí en 20? ajá bueno listo muchas gracias claudio vamos a ver nos fuimos bueno fíjense que aquí ya está sintiendo uno que esto ya siente que ya tenemos una dinámica de divergencia donde ya no estamos viendo que no nos está hasta esto nos tuvimos hicimos algo hasta el año 3 año año 3 diría yo ya después del año 4 5 fíjense que esto ya empezó a esto ya no tiene reversa o sea es decir aquí es donde nos dicen nos sacaron miremos miremos un poco obviamente vamos a terminarlo pero también para ver si logramos evitar si eso es razonable y si efectivamente el sistema nos da a pensar en que lo podemos revertir por ahora viéndolo así esto está muy difícil vamos a ver si podemos fíjense que estamos estamos casi en un 29 gastamos 29% de market share estamos más baratos que ellos fíjense que ellos están en creo que se subieron un poquito fíjense que tienen un costo muy similar de aquí viene también estamos muy equilibrados en costo pero estamos ya perdiendo ya tenemos muchísima ventaja ya aquí ya nos ganaron porción de mercado y también en revenue fíjense por aquí esto del royalty fíjense acá lo que yo les decía fíjense que estamos perdiendo plata y piensen también en el mensaje para los accionistas el mensaje para los mercados y es que estamos en negro estamos en rojos aquí estamos en rojos fíjense que estamos en 2020 también se bajaron tienen que ellos se movieron bajaron aquí equilibramos el tema del número de consolas o sea pues bien porque lo equilibramos mal porque no se está viendo no lo vemos todavía ya en el resultado en venta ni lo vemos todavía en market share y bueno yo diría que esos son los más grandes ahí entonces paso a ver vámonos con en la a ver en la qué hacemos vamos a salvar la patria qué haría bueno yo subiría el royalty lo subes sí a 25 a ver 5 listo precio de la consola estamos por debajo del precio de ellos le subimos un poquito o lo dejamos así podemos subirle a 215 bueno 215 ok número de juegos subsidiados será que todavía debemos esperar seguir apostando a que hayan juegos para que la gente esté en la plataforma y hacer los efectos de externalidad indirecta o no o estamos perdiendo plata estamos perdiendo yo creería que que no antes dejarlo así dejarlo así sí bueno y tú qué crees que pasa por ejemplo vamos a mirar cómo crees que respondan ellos en este momento ellos están un poquito más costosos tú qué crees que hagan que suban o que bajan el precio ellos qué crees que van a hacer de pronto lo pueden subir porque como ven que pues la competencia está cayendo entonces pueden de pronto que lo suben es razonable market share crees que lo vamos vamos a romper esta tendencia vamos a subir un poquito vamos a seguir bajando pues esperaría que pudiéramos subir un poquito pero como ya hemos perdido bastante pues puede ser que sigamos bajando sigamos bajando bueno y aquí en el ingreso neto crees que subimos o nos mantenemos bajando yo creo que existe una baja posibilidad de subir porque ya como también o sea esta es como la inversión para pagar un poquito mejor y nos mantenemos pero puede ser que sigamos bajando porque ya pues venimos así bueno muy bien listo vamos a ver cómo nos va bueno algo miren piense que hay algo interesante yo no digo que nos dé esperanza pero algo está pasando también porque algo estamos haciendo porque fíjense que dejó de subir aquí vemos que nuestra competencia también tiene también tiene problemas esto es un problema obviamente que nosotros también tenemos problemas serios es que seguimos bajando seguimos perdiendo plata pero al menos uno diría al menos al menos ellos no siguieron creciendo ellos ellos bajaron perdón porque como humo bueno a ver voy con dana dana vamos a mirar un poco qué pasó aquí para tomar la decisión están un poquitico tres tres dólares por encima del precio en costos fíjense que ellos siguen están más bajos que nosotros están tienen mejor revenue están pagando más royalties obviamente porque tienen más ventas nosotros seguimos perdiendo platica a ver que otra cosa interesante a ver acá están pagando nosotros estamos pagando más regalías y lo están pagando menos tienen de nuevo más títulos disponibles que nosotros es decir están trabajando en títulos subsidiados bueno tienen más títulos acumularon tienen 74 títulos frente a 29 nuestros es decir con todo lo que estamos subsidiando no estamos logrando no estamos siendo atractivos en parte porque no estamos no somos la consola que predomina no y obviamente pues los desarrolladores no solamente se van no solamente se van por el que pague mejor estamos aprendiendo de eso sino por el que esté mejor en el mercado porque se vende más no bueno qué más vemos por aquí listo bueno entonces voy con dana dana qué hacemos complicada la situación pues yo creería que tocaría mantenernos en el precio tú no moverías precio bueno pero yo trataría de igualarme a algo porque fíjense que yo está en 2.18 eso ahí estoy perdiendo plata no te parece o subirle un poquito no mucho o subirle es un suicidio porque ahí sí que peor tú qué dices podríamos subirle un poco el precio y tal vez bajarle al al rollar ahí le bajamos un poquito aquí a las regalías que nos vamos a qué a 20 por ahí 21 sí 20 listo número de juegos a subsidiar cuántos ellos nos tienen es decir nos tienen dominados por el número de juegos acumulados están desarrollando más juegos para los para ellos que para nosotros 35 será mucho 35 venga yo creo que ya aquí ya hay que hacer algo desesperado o sea yo creo que aquí ya uno ya no de qué bajarle no no podemos hay que hacer hay que ir porque estamos nuevamente estamos en rojo no fíjense que aquí estamos en rojo vamos a ver si esto logra algo listo démosle avance bueno aquí sí se ve claramente que nos sacaron llamémoslo así seguimos acumulando pérdidas y aquí es donde uno sale y dice no me retiro me retiro y me voy a dedicar a otra cosa voy a avanzar los años claro uno diría bueno pero qué más hacemos para que no aunque yo diría que hay una pequeña uno diría será que hay una tendencia de recuperación ahí claro ellos se recuperaron también y están ganando nosotros una pequeña tendencia como de cambiar la turba pero estamos perdiendo Gamaliel usted qué haría en este momento salvemos una empresa quebrada qué haría en este momento no yo creo que trataría de pensar en este momento en el accionista porque así como estamos estamos perdiendo dinero porque estamos vendiendo poquito pero estamos costando muchísimo que entiendo que quizás el gran costo es 35 juegos subsidiados para la cantidad de ventas que tenemos pues es imposible mantener yo pensaría sin entender bien que podríamos quedarnos con un nicho por allá de unos que le gustan no sé el juego que tenemos nosotros me quedaría con los mejores 5 juegos 5 5 juegos y de pronto yo no sé si en este momento el precio ya es irrelevante tal vez porque al ser más baratos no ha servido para nada ellos dicen que se bajan claro yo me imagino que hay gente que también mira precios pero obviamente los efectos de red son más fuertes no o sea no sé si tendríamos que ser más baratos pero el problema es que entonces tendríamos menos ingresos por ahí bueno pongámosle dos ¿qué te parece? ¿cuánto dijiste? 200 los 10 los 10 está mal o más barato más barato pronto a ver si la gente nos compra por precio pongámosle 200 200 listo muy bien y en las regalías Gamaliel no yo creo que dejarlas ahí porque tras de que nadie por tamaño mercado muchos no querrán trabajar bueno pregunto bueno a ver pregunta por ejemplo tú creerías que cambiamos esta tendencia que reducimos las pérdidas yo creo que sí yo creo que sí bueno a no ser que las ventas se vayan a cero si mantuviésemos las ventas yo creo que sí bueno listo nos vemos a ver qué pasó ay mire sí fíjense que hay una hay una esperanza hay una esperanza bueno muy bien vamos a mirar qué pasó ellos bueno tienen un precio mejor pero fíjense también que estamos con el 3% del mercado prácticamente nos sacaron muy difícil muy difícil miremos aquí lo de los juegos no estamos tan mal tienen muchísimos más juegos disponibles ellos pero ellos tienen una hicieron una política también fuerte de subsidiar juegos mire que tienen 32 para el año 86 disponibles y pues tenemos el 3% del mercado grave bueno a ver nos queda creo que nos queda un año dos años Claudia a ver tratemos de que de al menos salir en cero por lo menos qué haríamos listo yo creo que podemos subir el precio un poquito un poquito cuánto dos qué veinte dos veinte listo el precio de ellos en cuánto está el precio de ellos están dos once no entonces dos diez dos diez dos diez listo y nada los juegos mantenerlos y yo creo que pues el royalty también mantenerlo ahí ajá bueno y tu expectativa es que dejemos de pesar reduzcamos las pérdidas al menos sí manten sí exacto bueno listo nos vemos bueno hay una estabilidad diría yo hay una estabilidad pero seguimos perdiendo pero no bajó un poquito bajó un poquito ellos también están estables no tampoco es que pero pues con la diferencia de que están de que se adueñaron del mercado y nosotros estamos todavía perdiendo a ver cuánto perdemos sí ciento cinco estamos perdiendo y tenemos unas pérdidas acumuladas de quinientos ochenta y cuatro ahí es donde uno sale y saca un comunicado diciendo que se va a salir del negocio porque lo sacaron a ver Edna ¿qué harías en la última interacción? a ver ¿qué harías que vamos a estar a cero? pues yo diría que mantenernos ahí en lo que tenemos o sea terminar así sí fíjate que ellos están más baratos ¿no? sí deberíamos por lo menos para para al menos igualarles igualarlo número de títulos a subsidiar a veces sí mantenerlo así ¿y regalías? lo mismo lo mismo bueno vamos a ver y entonces la expectativa es aumentamos la pérdida o reducimos pérdida yo creo que se mantiene se mantiene listo nos fuimos se mantiene bueno y fíjense que un poco lo que pasó tuvimos vimos pelea tres años más o menos diría yo pero luego ya esto tomó se empezó a ver los efectos de red directos indirectos y llamémoslo así peleamos pero nos sacaron del mercado y obviamente pues tampoco es que hiciéramos cosas descabelladas hicimos cosas pues ya hasta nos diría razonables arranquemos de nuevo pero entonces ahora lo vamos a hacer distinto cada uno de ustedes piense en su estrategia y cada uno vamos a jugar rápidamente los diez años con cada uno para ver si alguno de ustedes lo entendió o tiene una estrategia y a ver cómo nos va les parece bien entonces voy a arrancar en el mismo orden bueno ya hablo de esna voy con dana entonces dana qué hacemos vamos a probar a usted ahora a ver cómo le va manejando su empresa cómo me vas a ir dando las decisiones una a una y yo te voy diciendo a ver cómo nos va vas a darnos las diez decisiones una a una y vamos mirando cada uno y luego con cada uno a ver si alguno le va mejor entonces en este momento va la prueba para oye por cierto esta es una de las aplicaciones que tendría un juego de estos si uno va a tener un director de estrategia pues uno diría venga venga lo pruebo aquí ¿no? por ejemplo esa sería una cosa interesante por ejemplo entonces dana va a ser está de candidata a ser nuestra directora de estrategia en SUTELAPS y esta es la prueba entonces vamos a hacerle la prueba entonces dana muy bien ya sabéis el juego y todo igual dinos para el primer año cómo quieres el precio el número de títulos y las regalías primer año pero yo creo que el precio está bien lo dejas ahí sí o sea dos cincuenta o tres cuarenta lo vas a dejar tres cuarenta lo vas a dejar carísimo ¿no? bueno bueno me convenciste me convenciste va bien bueno a dos cincuenta yo no voy a decir nada no debo sesgar ay sí listo número de títulos a subsidiar no va bien vamos a dos cincuenta y subsidiemos cinco cinco títulos regalías dejémoslas así quince bueno nos vemos a ver listo bueno entonces fíjate que ellos ellos se bajaron en precio pero primero fíjate que fíjate que bueno los dos estamos en el lado positivo pero fíjate que ellos tienen más ganancia estamos perdiendo mercado a ver perdimos ellos ganaron plática perdimos plática a ver que otra cosa tengo por aquí royalties ellos están pagando en diecisiete tú estás pagando quince ellos tú subsidiaste cinco juegos ellos no subsidiaron nada y ya y los dos tenemos diez juegos disponibles siguiente tiro ¿qué haces? ¿cómo vas a responder? te dejo el mejor precio y bajo el subsidio ¿a cuántos? ¿a cuántos? a tres a tres ¿regalías? ¿métalo? veinte ellos están pagando diecisiete entonces tú te subes no, no, no no, no entonces espere 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 sí, déjalo ahí catorce mejor ¿no dejo catorce? sí y subamos un poquito el precio a dos sesenta terminamos bajando no, no, no dieciséis y subámosle a doscientos sesenta el precio doscientos sesenta el precio listo bueno ¿y tú qué esperas que pase con eso? en esta por ejemplo ¿tú crees que vas a mejorar tu ingreso neto o no? ¿y vas a mejorar tu market check? ¿mejora o no mejora? espera pronto el market check bueno fíjate que fíjate que tú mejoraste sí estás mejorando estabilizaste la pérdida pero ellos ellos mejoraron ellos mejoraron aquí hay un pequeño como como interacción hicieron un cambio ahí hicieron un cambio las cosas no les las cosas como que les empezaron para allá y hicieron algo ahí vamos a mirar a ver si identificaron qué hicieron primero que todo bajaron precio segundo el tema de las regalías están pagando mejor y están subsidiando tres juegos te equilibraron los juegos subsidiados y siguen teniendo tres juegos disponibles en total iguales están iguales en el número de juegos él paga mejor le paga mejor a los desarrolladores y es más barato que tú decisiones dana es el cuestionamiento te está viendo toda la junta directiva te está viendo todo el mundo en directo ¿qué harías? cero presión no este es el tema ese tema de la presión existe y tú dices no pero ahí voy peleándola pues voy a seguirla peleando y obviamente pues tienes el 43% pues no está mal obviamente que el otro te está ganando ¿no? ¿cómo haces para cambiar las cosas? la presión es que bueno necesitamos mejorar el desempeño de la compañía ¿qué harías? no sé yo creo que bajar a 250 otra vez y dejarlo así a ver qué pasa 250 ¿y el resto igual? fíjate que ya están 242 ¿no? el precio el precio el precio el precio lo tienen en 243 sí pues al menos se jugaron la vez pasada frente a 250 tuyo o sea bajaste pero bajaste más costosa ¿lo dejas así? se bajaron mucho estamos en un mercado competitivo 246 ahí como para hacerles la guerra 246 listo sale miremos a ver cómo te fue bueno fíjate que ellos subieron se subieron estás perdiendo un poquito más pero al menos está en números rojos ¿no? perdiste mercado perdiste mercado ellos siguen pagando mejor siguen con la misma estrategia de los tres títulos por año pero ahora hay 12 títulos disponibles para esa consola frente a 10 y están más baratos están en 22 ¿cómo le hacen? a pagar mejor con esos precios están imagínate económicos ajá entonces bueno tu decisión subirles a 18 los desarrolladores subimos a 18 listo precio ¿cambias o dejas así? 248 248 ¿lo subes? ellos están bajando ¿cómo le vamos a pagar? listo espera 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 tienes razón no toca bajarlo si ellos pueden nosotros también 245 ¿túes cuánto? 242 242 número de títulos subsidiados por esos títulos subsidios nosotros perdemos dinero claro porque hay que pagar es un subsidio de lo que tú estás recibiendo lo que pasa es que nuevamente eso tiene un efecto sobre tu base sobre las ventas cuando yo bajo eso las ventas bajan ¿cómo? cuando yo bajo eso las ventas bajan pueden bajar pues sí claro pueden bajar ¿por qué? porque son menos títulos más menos atractivo a tu base y vas a tener menos clientes entonces subamos las 5 ¿cuánto? ¿5? sí listo nos fuimos bueno bueno usted se estabilizó dejó de crecer y estos van para arriba miremos qué pasó se bajaron de precio o sea te tienen ahí por los precios te tienen atacada de todas maneras ¿qué más? aunque aunque siguen por debajo tuyo subieron los precios ¿no? estás perdiendo porción de mercado ya vas en 33 ¿qué otra cosa? la vas a instalar bueno aquí están pagando estás pagando mejor tú ellos ellos tú cambiaste a 5 ellos se pasaron a 6 o sea ellos respondieron mejor en términos de los números de títulos subsidiados por consecuencia de eso tú estás en 13 disponible y ellos en 22 entonces está siendo más atractiva la consola de ellos ¿cómo vas a solucionar las cosas y ya se te estás te estás llamando así estás ellos y te estás alejando es momento radical ¿qué vas a hacer radical? estás perdiendo el chance pagarle menos a los desarrolladores ¿bajar de desarrollar a ti? ¿cuánto? 15 15 15 bueno precio de consola ¿ellos lo subieron o lo bajaron? le bajaron 232 es una guerra de precios pero terrible eso es una marea pero roja 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 y fíjate que estamos muy parecidos en costos tú eres un poquito más costosa pero fíjate que eso también está determinando aquí el éxito ¿no? ellos son un poquitico mejores en costos malas estrategias está mejor la estrategia de ellos entonces a ver número de títulos precio ¿no me dijiste precio? ¿en cuánto? bajémonos entonces a 238 238 número de títulos 7 7 listo nos fuimos nada todavía más esto parece que se fue entonces 22 siguen siendo ellos más económicos a ver miremos se están pagando mejor las regalías si apostaron más a más títulos subsidiados por lo tanto tienen una base de 43 títulos disponibles frente a 20 ahí te están haciendo daño tu apuesta ¿cuál es? con un precio de 239 en precio fíjense que están están como pegándose en precio ¿qué haces con precio? ¿lo dejas así? ¿lo mueves? se da mal un poco ¿cuánto? ¿será que le subimos? no ¿no? no, no, no no porque bueno número de títulos 15 15 regalías 18 ¿cómo vamos a apagarlo? no sé listo no, esto es todo nada hay que ser agresivos porque es más ya empiezas tú a llegar al punto en que no está en que vas a entrar al cero ¿no? bueno listo todo o nada bueno ya pasaste a cero aquí tuvieron su golpe y todo pero respondieron a ver miremos bajaron el precio tú ya estás en rojos empezaste a perder plata están o sea tú pasaste a 15 el subsidio pasaron a 23 pagan un poquito menos un 1% menos pero tienen 70% de títulos disponibles frente a 23 y ya empezaste a perder plata entonces te quedan 4 tiros para cambiar esto ¿qué harías? tienes que cerrar subir el precio subes el precio eso puede ser un subsidio ¿no? porque ellos ¿puede ser un qué? ellos están en 2.18 no, entonces espérate no, déjemos los cientos lo dejamos así todavía estás lejos ¿no? estás a 20 están lejos muy regalados esa gente bueno pero tiene 2.20 tiene que ser agresivo 220 listo título a subsidiar 30 30 eso bueno regalías bajémosle ¿cuánto? 10 10 que empiezan con los desarrolladores bueno vamos a ver el problema es que eso te vaya a afectar bueno no ya quebramos fíjate que si estás perdiendo pero estabilizaste la pérdida y ellos bueno ellos están ahí estables fíjate que ya estás con un 3% de mercado no más fíjate que ellos son más baratos fíjate que son menos más costosos fíjate que tienen subsidiar 27 juegos frente a 30 o sea están cerca de ti y siguieron pagando los 17 regalías son más atractivos para el desarrollo también y tienen 87 juegos disponibles o sea estos tamaños ¿qué vas a hacer? te quedan 2, 3 tiros te quedan 3 tiros ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? mantener el precio y bajar los títulos oxidados ¿cuántos? ¿a cuánto? ¿cuánto te bajas? a 5 5 títulos regalías ellos están pagando mejor 15 bueno ¿y qué dices? ¿recortas la pérdida o sigues perdiendo? ya que sea lo que el juego quiera bueno te estabilizando bueno recortaste un poquito ahí no realmente hiciste un recorte a ver miremos estás con el 1% del mercado o sea estás muy mal ellos están más baratos ellos ellos están más baratos en precio y son más económicos en costos ¿qué más hay por aquí? están subsidiando 24 juegos frente a 5 ahí te están dando durísimo y tienen una regalía de 18 frente a 15 lo cual lo lleva a tener 102 juegos disponibles frente a 20 juegos eso explica por qué tienen el 99% de mercado frente al 1 te queda un lance dos lances ¿qué vas a hacer? prender velitas bueno pero aquí no son decisiones bueno muy bien todo eso podemos hacerlo se reza al santo y todo bueno subir el precio sería un suicidio ¿cierto? pues estás perdiendo claro estás entre 220 frente a 214 ¿no? pero eres más costosa eres más costosa entonces bajémonos a 215 215 número de títulos subsidiados 215 7 7 regalías no sé si bajar de subirme ¿qué me recomiendas? bueno mira yo te muestro lo que están haciendo ellos ya están pagando mejor ¿cuánto están pagando ellos? 18% tú y 15% entonces subamos el 18% también a ver listo bueno digamos que estabilizaste la pérdida ellos están subiendo más lento pero están subiendo ellos tú eres más costosa que ellos ellos son más eficientes en costos aumentaron su royalty y subsidiaron más títulos y pues tienen 99 títulos frente a 16% disponibles a ver último lance a ver precio 100 100 bueno regalemos la empresa número de títulos bueno esa puede ser una listo vamos a realizar remate número de títulos subsidiar ellos cuántos tienen ellos acumulados tienen 99 ya han pedido 20 en la última 18 regalías ellos están en 19 20 listo bueno se perdió se perdió se perdió nada que hacer obviamente conclusión hay que contratarme con esos fíjate que que mejoraste un poquito tu porción de mercado pero bueno hay uno lo que quedaría pensando venga para la próxima que hago pero bueno bien vamos ahora Gamaliel quieres quieres darme quieres jugar yo creo que haríamos el de Gamaliel y con este hacemos como una reflexión final sobre aprendizajes desafíos mejoras a ver Gamaliel cómo lo trabajarías cuál sería tu estrategia hola me oye nadie sí me oye nadie ok listo bueno voy a con lo que he visto voy a hacer algo diferente voy a empezar con un precio bajo vamos a empezar con 230 vamos a empezar con un solo título subsidiado y con 20% de regalía listo nos fuimos bueno fíjate que está bastante reñido está bastante cerca estás con el 49 versus el 51 de market share están muy parecidos casi iguales en costos ellos no subsidiaron nada y los dos tienen 10 10 títulos disponibles siguiente jugada Gamaliel que harías están marcando ellos a 228 qué pasó con el precio de ellos 228 ahorita voy manejando entonces no puedo mirar allá pero bueno no te preocupes yo te voy describiendo 228 a mí me late que ellos que ellos las decisiones de ellos o no o nos tienen un espía o ajá ajá o reaccionan no reaccionan con un año de retraso sino como que pueden hacerlo antes pero bueno que eso también unos agresivos de nuevo con precio pongámosle 215 215 número de títulos subsidiados cuántos vámonos con 5 5 y regalías la mantengo en 20 bueno te voy a contar entonces te voy describiendo bueno qué te cuento ellos se fueron con un precio de 209 o sea lo bajaron tienen un mejor income está estable market share están ellos tienen 52 tú tienes 48 aquí en la estrategia de títulos subsidiaron uno nada más y están dando una regalía del 18% y les está yendo mejor tú vas bien estás peleando pero ellos son líderes del mercado con el 52% y tú con el 48 y su precio fue de 209 qué hacemos cuál sería tu precio me voy con 200 200 en precio número de títulos a subsidiar voy a mantener los 5 y el 20% nos mantenemos entonces fue el precio este año vamos a ver los resultados bueno te cuento que ganaron casi que están iguales en términos de ingreso neto están iguales en market share ellos están en 51 49 muy reñido se bajaron de precio en Amaliel a 195 aquí en estrategia ya empezaron a subsidiar juegos están pagando menos menos regalías 18% subsidiaron cuatro juegos están empatados en número de total de juegos disponibles 11 juegos está bastante reñida la cosa entonces qué harías ahora te recuerdo de nuevo ellos se bajaron a 195 el precio de la consola qué harías entonces el precio y tú estás en 200 qué harías el costo en cuánto está el costo está para ellos en 109 97 y tú estás en 110 07 están muy parecidos en costo bueno yo me voy a bajar a 190 el precio 190 el precio listo y voy a ponerle no dejemos lo demás igual todo lo demás va igual listo nos fuimos te cuento qué pasó siguen pero cabeza a cabeza impresionante o sea están iguales claro perdiste algo perdiste un punto porcentual de mercado tienes 48% frente a 52 ellos se bajaron de precio a 187 tú tienes teníamos 190 el costo está prácticamente idéntico 105 a ver qué hicieron ellos raro copiaron diría yo copiaron el número de títulos a subsidiar y estamos están 5 y 5 y en títulos totales ellos tienen 18 tú tienes 17 o sea realmente están muy parecidos pero ellos están un poquitico más económicos cuál sería entonces tu siguiente decisión precio si bajemos los bajan otros 10 puntos 10 pesos 180 número de títulos subamos 7 7 títulos 7 títulos y el el royalty la regalías dejémoslo dejémoslo bueno vamos a mirar qué pasó a ver bueno aquí se fueron un poquitico más arriba perdimos dos puntos porcentuales de mercado estás en 46 frente a 54 en costos están prácticamente iguales el precio ellos lo subieron un poquitico 183 versus 180 tuyos en cuanto a títulos tuvieron la misma estrategia de títulos pero pagaron sólo el 18 por ciento de royalties y en este momento en títulos totales disponibles ellos tienen 30 tú tienes 27 llamémoslo así estamos muy reñidos pero un poco pero nos están haciendo un dañito ahí entonces cómo diríamos lo siguiente estamos en 180 Gamalger y están en 183 qué hacemos con ese precio yo digo que vamos a a dejarlo ahí vamos a aumentar a 10 títulos subsidiados y vamos a bajar las regalías al 18 18 de regalías listo 18 de regalías 10 180 nos fuimos bueno te cuento que se amplió la diferencia se está ampliando a pesar de que mantienes bueno no bajó tienes 42% de mercado frente a 58 en cuanto a costo tú eres más barato que ellos cosa interesante ah no precio no tú eres más barato que ellos en precio porque ellos están en 185 tú estás en 180 y en costo ellos están en 98 85 tú estás en 99 24 muy parecido en cuanto a la estrategia los dos están pagando 18% de royalties ellos eh subsidiaron 11 juegos tú 10 y ahora tienen 46 juegos disponibles frente a 38 cuál sería entonces el siguiente paso precio de la consola Gamalger y están dando y están dando el mismo subsidio el mismo la misma regalía la regalía están igualitas dejemos las igualitas pero doblemos el el número de juegos subsidiados a 20 nos fuimos listo con 18% y dejemos el mismo listo nos fuimos bueno si te abrió más la diferencia perdiste porción de mercado estás en 37 frente a 63 en cuanto a precio ellos subieron el precio se fueron a 190 frente a 180 en costos están muy parecidos tú estás en 97 ellos en 96 entonces la diferencia está en que ellos bueno ellos solo 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 subsidiaron 18 juegos frente a 20 pero igual tienen 56 juegos disponibles en total frente a 41 ¿qué hacemos? no nos están fregando porque yo creo que lo que pasa es que ese efecto de red hace que ese acumulado de juegos disponibles no son solo los subsidiados sino los no subsidiados que es lo que no controlamos ¿cierto? que posiblemente por el mismo participación mayoritaria del mercado hace que que haya más gente dispuesta a desarrollarles juegos correcto pero el precio ya no es tan importante para la gente ajá al parecer se fijan yo diría que ya no vamos a recuperar participación de mercado tratemos es de mantener sabiendo que vamos a perder participación de mercado de mantener una utilidad listo entonces yo diría que que subamos cinco cinco dólares el precio listo ciento ochenta y cinco quedaría mantengamos el mismo número de juegos subsidiados por ahora y esperemos a ver qué pasa que creo que vamos a seguir perdiendo pero pero me gustaría que me le dieras ahorita antes de darle clic cuántas utilidades tenemos utilidades ellos están en dos y tú estás en uno punto tres en utilidades en ingreso neto en ingreso neto y están recibiendo trescientos sesenta y tres y tú estás recibiendo siete punto tres o sea tengo solo siete de utilidad siete punto tres de neto sí utilidad neta frente a tres estoy al borde al borde de perder plata sí señor sí señor todavía está todavía está en negro pero va para rojo no yo diría que subsidiamos menos juegos bajémosle cinco cinco juegos listo regalías regalías dejamos ahí listo avancemos a ver bueno sigues 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 en negro aunque aunque pareciera que perdimos algo a ver te voy a contar aquí rápidamente estás en veintiocho por ciento de mercado frente a setenta y dos precio de consola ellos se subieron a doscientos prácticamente frente a ciento ochenta y cinco tuyo los costos de unidad están casi iguales muy parecidos en el revenue pues ellos van doblando el revenue acumulado en royal a ver te doy el income el income el revenue year ellos están recibiendo al año dos punto tres y tú uno punto uno a ver en cuanto a consolas ellos están pagando el mismo revenue se fueron con seis consolas tú con cinco pero en términos acumulados en términos de lo que eso tiene en términos de los desarrolladores ellos están en sesenta títulos disponibles frente a treinta y ocho tuyos bueno qué hacemos todavía estamos pero cuántas utilidades tuvimos antes habíamos tenido seis siete cierto ajá esta vez cuántas tenemos la revenue de ellos este año fue dos punto tres y la de ustedes la tuya fue uno punto uno todavía el con neto neto el neto de ellos fue setecientos y el tuyo es ciento setenta y siete bueno pero estamos en un negro interesante ya no me importa que me vayan a ganar pero al menos no quiero perder plata listo entonces yo diría que a la gente como que el precio ya no le importa tanto subámosle inclusive otros diez diez dólares ok o sea nos vamos a ciento noventa y cinco y mantengamos mantengamos el número de de títulos lo demás igual listo nos vemos bueno seguimos bajando todavía en positivo pero seguimos bajando estás ahora con el quince por ciento del mercado frente a ochenta cinco por ciento del competidor el precio de la consola yo la subieron más a doscientos cinco frente a ciento noventa y cinco o sea como que ellos también dicen que tienen como ya se ven con esos efectos de red y todo como que ya empiezan a subir más bien el precio porque saben que ahí van a ganar utilidad y todo eso y van a poderle meter a juegos y todo eso el revenue de ellos es dos puntos seis billones o sea dos mil seiscientos frente a setecientos setenta y ocho billones tuyos que en el en el en el neto son novecientos veinte de ellos frente a setenta tuyos bastante pero al menos sigues en negro o sea no estás perdiendo a ver en cuanto a royalties tienen lo mismo en cuanto a en cuanto a regalías ellos en cuanto a juegos subsidios ellos tienen siete nosotros tenemos cinco tú tienes cinco y en cuanto a juegos disponibles tienen sesenta y nueve nosotros tenemos treinta y cuatro ¿qué hacemos ahí Gamaliel? tratamos de yo creo que el costo del subsidio es alto entonces bajemos esos juegos subsidiados a tres subamos subamos cinco dólares en la consola listo y bajemos a diecisiete las regalías diecisiete las regalías ya bueno bien ya aquí si perdiste plata perdiste cincuenta y dos tu porcentaje de mercado seis por ciento frente al noventa y cuatro por ciento tu costo por consola de noventa y tres frente al noventa y uno a ver ¿qué otra cosa veo por aquí? ellos claro como tienen más caja pues están subsidiando once juegos están pagando el diecisiete por ciento de regalías lo que lleva a que tenga setenta y uno juegos acumulados disponibles frente a veintiocho que es ese efecto de red que nos está generando ahí y bueno bueno pero terminaste con negro pero diste una pelea tremenda hasta yo diría el año el año inclusive el año siete estuvo muy cerca el año ocho estuvo muy cerca ya se abrió pero bueno digamos que aquí este hasta ahora es el mejor de todos muy bien Gamaliel este bueno ahora quisiera terminar obviamente aquí podemos seguir jugando y esto está muy interesante pero quisiera terminar como con algunos aprendizajes y sobre todo aprendizajes aplicaciones ¿cómo ven ustedes la perspectiva de este de este ejercicio? a ver voy a empezar con con Edna a ver Edna aprendizajes pues primero que todo es muy interesante digamos intentar hacer una simulación de estas cuando de pronto uno no conoce muy bien la industria ¿no? entonces en primer lugar la experiencia es muy buena porque entonces puede uno empezar a entender industrias mediante estas simulaciones y pues las aplicaciones son muchas entonces estamos hablando acá de videojuegos pero como sabemos hay otro tipo de simulación ya para entender otro tipo de situaciones u otro tipo de compañías entonces pues es muy interesante super bueno a ver vamos con Dana Dana ¿qué aprendiste hoy? Dana hola ¿estás ahí Dana? no 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 está Claudia ¿cómo le fue útil? ¿cómo le pareció la experiencia? vale no pienso que fue interesante o sea como que sí ayuda el ejercicio a ver la interacción entre los diferentes indicadores o sea todo eso que está si si muevo esto pues ¿cómo puede reaccionar el mismo indicador para la compañía y también pues ¿cómo puede reaccionar un posible competidor entonces me parece que es bueno para entender ese tipo de interacciones y pues practicarlas a medida que se hacen diferentes simulaciones ¿no? como los dos ejercicios que hicimos hoy super Claudia muchas gracias Gamaliel tus aprendizajes para que cerremos ¿cómo te pareció? pues digamos que lo que me parece chévere de esto pues es que efectivamente pone en evidencia la complejidad la dificultad para el cerebro humano de entender los efectos secundarios inclusive todo lo que jugamos que no se compara con lo que uno en la vida real logra o sea uno en la vida real no puede repetir ¿cierto? entonces es menos de la alimentación que tiene uno para aprender correcto pero inclusive a todo lo que jugamos y la verdad en este momento creo que todavía no sabemos cómo jugar la próxima vez para ganar claro ¿cierto? eso es muy importante y eso que alcanzamos a ver y eso que alcanzamos a ver al inicio como como un experto ¿cierto? tú nos mostraste oiga es que la industria es así muchas veces uno ni entiende la industria como es entonces yo creo que todo esfuerzo que uno haga para entender esas dinámicas y bueno pues para aprender o sea tratar de sacar las conclusiones de lo que va viviendo en la vida real es es verdad creo que hay mucho todavía por aprender o por descifrar de las herencias vea que que se decían cosas como por ejemplo a mí me gusta en la vida real a mí me gusta evitar la guerra de precios a lo que tú mencionabas a mí me pasa nosotros somos los más caros en Colombia y la la tentación de nosotros es a no fomentar la guerra de precios pero pues termina uno siendo si no logra tener un diferenciador importante pues perdiendo como creo que en este juego al inicio el siempre se va como con un precio bajo para lograr ganar esa 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 carrera por la participación del mercado que parece lo fundamental correcto si ahí lo que tú dices es muy cierto ¿no? cómo termina por ejemplo esto me parece buenísimo para explicarle a la gente el tema de la guerra de precios y por qué es importante primero la estrategia entender el contexto y luego el tema de la diferenciación eso me parece clave y otra cosa que veo clave es una cosa muy concreta muy práctica para formar en estrategia no solamente a cualquier a un individuo sino a equipos organizacionales que están enfrentando ambientes competitivos y ver efectivamente validar estrategias validar hasta las mismas estrategias de aprendizaje lo que tú dices es muy cierto yo de pronto no tengo idea de esto como individuo pero después de estar jugando varias veces yo sí tendría como individuo que ir mostrando cómo voy aprendiendo cómo voy entendiendo que eso es lo que me parece a veces que nuestros contextos es más difícil lograr esos aprendizajes organizacionales y ahí podemos pensar en herramientas y en uso de estas herramientas para que efectivamente la gente tenga feedback y aprenda porque normalmente lo que pasa es que nos pasan las cosas y no aprendemos y nuevamente cada vez estamos enfrentando retos adaptativos de irrupciones que ponen a prueba esas capacidades de aprender entonces si no tenemos una buena estrategia de aprendizaje pues corremos peligro como organización bueno pero no lo llamémoslo así creo que fue un ejercicio interesante hay que seguirlo haciendo y vamos a seguirlos invitando cuando nos quieran acompañar bienvenidos estamos muy agradecidos porque realmente fue muy muy interesante y vamos a seguir haciendo los ejercicios con distintos casos con distintos simuladores con distintos ámbitos para ir enriqueciendo nuestras capacidades de desarrollar pensamiento estratégico y nuestras capacidades de aprendizaje bueno no me queda más sino despedirme gracias Gamaliel gracias